Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Qué haces campeón? ¿Cómo estás? ¿Ya necesitas una mano de algo? ¿Alguna colaboración, no? No, nada, ya está, no hay otra cosa que más... Menos mal, menos mal que no hubo... No, pero podría haber hecho un catamón. Se ha perdido fuego. Ahí lo ve y se ha reventado. No, capaz que haya quedado apoyado un colchón, ¿no? Digo yo. No, no creo. El chico vino y estaba el fuego impresionante. Me imagino. Se metió en el matafuego y lo sentó de objeto hasta por allá con matafuego y todo. Con matafuego y todo, y claro, por el calor y la onda expansiva. Claro. Me coche, no. No, no, se dice que no hubo una explosión. Sí, sí, seguro, pero de calor y de la explosión. Y los... ¿había chicos durmiendo acá, no? No, no, no. ¿No? ¿Cómo hay bolsos y eso preparados, digo? No, estaban dormidos una noche, ya se habrían levantado. Ah, no, pero eso, ¿están durmiendo chicos acá, digo? Sí, sí, están durmiendo. ¿Están durmiendo un grupo de...? De mujeres, me parece que son. Sí, de mujeres. ¿Ah, de mujeres que están viviendo acá o...? No, están haciendo un camino. Están haciendo un camino, ¿ah? Como lo hice yo, claro. ¿En el año 78? Sí, bueno. ¿Tú que lo traí no le digo? ¿Le tirás todo contra la pared? No, no le tiré. ¿Aca lo que pasa ahora? No, ¿escalé hasta ahora? Claro. Se ha arrimado. Que lo ha levantado a temperatura, capaz. Claro, le agarró debajo. Le agarró, le agarró. Fue un... Fue un... ¡Bam, bam! Después comeremos. Decirle a Luis que sí, que tal vez no hay problema. Entonces, Nene, ¿cómo andas campeón? Bien, bien. ¿Y esto...? ¿Aca está medio derretido? ¿Tú no le agarrá, Nalo? ¿Eh? Está medio derretido esto. Bueno, pero adentro, si no derretido, si no se juntan los cables, que la pongan nomás. Estuvo el del matafuego, que vino y se paró en la puerta. Estuvo ir tirando con el matafuego. Dice que se hizo una explosión. ¿El desodorante? No sé qué miedo afloto. Y lo tiró a la mierda como hasta justo para acá. Está hecho el desodorante. Claro, seguro. Por la temperatura. ¿Qué hay? Pero esto es momento total. No, no, hay que sacar las camas que se pueden salvar si tienen que seguir con el camino. No, van a tener que sacar todo. ¿Van? ¿Van a hacer un motor? La quemazona es grande. Le mandan a cero para acá afuera todo, Marcelo. ¿Eh? Y abajo, a cero para afuera, sí. Ahí te abrazó. Ahí. Echale un nudo. Echale un nudo, echale un nudo. Hacale un nudo. ¿No, lo anda de qué? No, está trabada, salida. Es difícil. ¿Cómo se baja? Hacer el flojo, Julio, porque después no lo van a cerrar. Ahí está. Este yo como soy... Multiuso gatillo. Lo que hay que hacer es el bombero. Bombero, hermano, piso, mi lenticita. Aceita. Aquellas son las chicas que venían acá, pobre Camino. ¿Qué? Aquellas son las chicas que estaban del camino, digo. ¿Qué? ¿De dónde son? ¿De qué grupo es? Todo el de acá, de aquí. Ah, donde en Cochiná. Está bien. Gracias.